Sean bienvenidos amigos y amigas de la crítica de URMX a una nueva información, les saludo una vez más Su amigo de la crítica de URMX, vamos a platicar de información de última hora y hoy Platicaremos una vez más en torno a esta marcha por la paz Que está siendo encabezada por Javier Sicilia y Julián LeBarón Pero que creen amigos, empezaron a salir imágenes de última hora, se las vamos a compartir el día de hoy Donde el abuelo LeBarón estaba pasadito de copas, esta información se empezó a difundir rápidamente en las redes sociales Están dando sus comentarios, sus puntos de vista al respecto Hoy se los vamos a mostrar, porque sabemos que esta marcha por la paz no ha sido ese éxito que tanto decían los de la oposición Que iban a juntar, reunir 15 mil, 10 mil personas, que iba a ser una mega marcha Y sabemos que las cosas no han salido así Vamos a compartir estas imágenes, les digo, tenemos información De última hora, quédense con nosotros, siéntese, acomódense y relájese Estoy seguro que esa información te va a interesar Vamos a arrancar rápidamente con la información Como ustedes saben, en estos últimos días, ahí estuvo presente Rata Política Este youtuber también muy importante, que también los invito a que se suscriban al canal de Rata Política Él estuvo presente en lo que fueron estas marchas Estas mega marchas que tanto anticipaba la oposición Que iban a reunir muchísimas personas Que se iba a hacer todo un alboroto Pues al final de cuentas, no fue así Rata Política los exhibió por completo Inclusive aquí teníamos una valiente ciudadana Denunciando esta marcha de los LeBarón Y entonces, en pocas palabras, no tenía éxito esta marcha de los LeBarón Ahora, ¿qué están diciendo en estos momentos? Javier Sicilia Miren, nada más para que se den una idea de la estrategia del show Que le querían hacer al presidente de la República Sicilia asegura que si AMLO no lo recibe en Palacio Nacional Es un menosprecio al país Hágame el bendito favor Está diciendo Javier Sicilia En pocas palabras, si no me recibes presidente de la República Todos los mexicanos los estás menospreciando Eso no lo puedes hacer Eso es increíble y eso es insólito Increíble hasta qué punto está llegando Javier Sicilia Pero bueno, sabemos que estos tipos tienen una estrategia Y esa estrategia es el golpeteo mediático A ver, les tenemos estas imágenes en pantalla Que están causando bastante revuelo Pero vean, nada más captan a Adrián LeBarón En aparente estado de debilidad Durante su arribo a la ciudad de México En medio de varios autobuses Y un fuerte operativo de seguridad En las calles aledañas Esta información se difundió el día de ayer por la noche Prácticamente a las 12 de la mañana O bueno, podemos decir que ya del día de hoy fue aproximadamente a las 12 de la mañana Cuando se empezó a difundir toda esta información Cuando finalmente llegaron Los LeBarón En esta estrategia De decir Pues aquí estamos Mañana vamos a Palacio Nacional Y le vamos a hacer un escandalazo al presidente de la República Pero ustedes van a juzgar Ustedes tendrán su propio punto de vista Si parece que está Pasadito de copas Pero bueno Cada quien va a tener su opinión Yo por ello les voy a presentar las imágenes en pantalla Y ustedes van a tener su propio criterio Pero en ese sentido ¿No le parece que la estrategia es igual Te da un sobrador de abrazos En el caso de usted Una clase de tweet ¿Dónde está la acción De la policía De la guardia? No, no, que yo sabe Yo es todo lo que propongo Le invito a México Llamarse domingo mañana A ver si se sensibiliza Yo lo que busco Es crear una fuerza ciudadana Yo les digo Ya van 300 mil muertos De los 300 mil muertos Yo ahorita cargo a Benjamino Y a mis hijas Y a los 17 acribillados Algo muy importante aquí Yo estoy muy triste De los 17 acribillados No, no más de los 9 muertos Entonces Crear una fuerza ciudadana Como van 300 mil muertos De estos 300 mil muertos Si sumamos 10 Yo creo que por cada muerto Hay 10 ciudadanos mexicanos Que le entran A hacer esta fuerza ciudadana Fíjate en contra De la violencia Y el crimen Cuando digo violencia Quiere decir que Claro que no quiero Atacarlo con violencia Hay manera de hacerlo sin violencia Hay maneras de hacerlo sin violencia Entonces ahora si miren La idea es Que ser 3 millones 300 por 10 3 millones Una fuerza de 3 millones De mexicanos De niños de 3 años Para arriba Son expertos en esto Y que por medio de la tecnología Puedamos empezar a detectar Nuestras calles sucias Nuestras ventanas quebradas Nuestras cañerías tapadas Empezar a limpiar Empezar a ver las necesidades Y luego empezar a Con eso está limpia La señora Empiezas a detectar Al sucio Al ladrón Y luego Una fuerza ciudadana Que luego Ustedes matan a uno Y luego Luego En 10 minutos Va a estar en toda la nación En toda la nación ¿Usted qué opina De lo que dice Pero no he terminado Mi punto ¿Usted qué opina De lo que dice El presidente Bueno amigos Ahí están las imágenes Miren Desde mi propio Punto de vista personal Si se le ve Un poquito Como lo comentan Aquí En este tweet Pasadito de copas Les digo No me quiero empantanar No me quiero meter Tanto en detalles Ustedes tendrán Sus comentarios Sus puntos de vista Pero esta información Que les compartimos Es precisamente para eso No todos vamos a opinar igual No todos vamos a decir Lo mismo sobre este video Tal vez Otros van a diferir Pero eso no No pasa Absolutamente nada No hay que alarmarnos Entonces Así están llegando Finalmente los lavaron Saben que no están Teniendo éxito Yo les compartí Este video en pantalla Mientras sigo hablando Vean las imágenes En pantalla Yo les decía Decían ellos Diez mil Quince mil Veinte mil personas Van a estar marchando Van a estar yendo Hacia Palacio Nacional Van a arrancar Desde Cuernavaca Y nos vamos Hasta la Ciudad de México No hemos visto Nada de eso Si vemos estas imágenes No llegan Ni siquiera Mil personas Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿Será que Se echó unas cubitas De más El señor LeBarón Porque finalmente No levanta esta marcha? No lo sabemos Entonces les digo Ahí están las imágenes Las imágenes No engañan Y las imágenes Son Duras Para los opositores Porque los opositores Dijeron Vamos a reunir Muchísimas personas Las personas Que están en las redes sociales Nos ayudan Nos impulsan Hashtags Están ahí Constantemente Retuiteándonos A ver Perdón Vamos a poner las cosas claras Si bien Supuestamente Ellos dicen Tienen el respaldo En las redes sociales Tienen muchísimos Retuits Están ahí Las cuentas Activas Y bueno Pero bueno ¿Qué deja todo eso? Que finalmente Son bots Y hay que recordar Una frase Los bots No votan Y los bots No salen a las calles Los bots Son cuentas falsas Y finalmente Los bots Pues no te van a dar Un apoyo real Así Es como se está Percibiendo esta situación Porque si en realidad Sicilia LeBarón El PRI El PAN El PRD Los partidos de oposición Tuvieron ese gran respaldo Se verían las calles Cada vez que ellos convocan A estas marchas fifís Bueno las marchas fifís Son un desastre Son un fracaso total Lo vemos en este caso El presidente de la república Decía Yo no quiero un show Yo no quiero que vengan aquí A Palacio Nacional A que me vengan a tocar a mí Porque yo tampoco No voy a hacer el show No voy a ser parte De todo esto Yo sé cuál es su estrategia Yo sé que ustedes vienen ¿Para qué? Para llevarse los reflectores Para decir Que ustedes vienen Independiente Que ustedes no tienen Una línea Que ustedes No son panistas Que ustedes no son Pristas Que ustedes no son de derecha Como sabemos que evidentemente Así lo es El presidente de la república Lo dijo bien claro Yo no quiero Ningún show aquí Si quieren venir a Palacio Nacional Ahí los va a atender Mi gabinete Y punto Yo No los voy a atender Hay que recordar Que el presidente de la república Actualmente está de gira Entonces tampoco No es que vaya a estar El presidente de la república Ahí presente Finalmente Si los van a recibir Los va a recibir Alguien más Amigos Entonces ¿Qué opinan ustedes Sobre este video amigos Que está causando bastante revuelo? Ustedes tienen su propio punto de vista Compártanlo En la caja de comentarios Dejen su comentario Yo con mucho gusto Saben Como siempre Estoy leyendo todos sus comentarios Aunque no me crean Es verdad Estoy ahí constantemente Checando Todas sus opiniones Pues bueno amigos Les agradezco mucho Que nos hayan acompañado El día Dejen su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan esta información Con más mexicanos Para que estén enterados De esta interesante información Les dejo en la descripción Lo que es Nuestra cuenta De Twitter Y nuestra cuenta También Por supuesto Correo electrónico Perdón Por si gustan Enviarnos Algún mensaje Finalmente También en la descripción Les dejo Nuestra cuenta De PayPal Y tarjeta Saldazo Por si voluntariamente Gustan apoyarnos Con alguna Donación Se agradece su amigo De la crítica Duramex Que pasen un excelente día Y nos vemos A la próxima